Pero yo soy de detalles Hola Berrendo Me siguen dando mucha curiosidad estos sitios A ver quien hay por la ciudad Así voy al banco y guardo cosas Es que no se que caballos es A ver Es que no se que caballos es Esta es la que podríamos ver LipiZaner LipiZaner Fush Fush Este Ay 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 Fue con la isla en la cárcel. No lo han hecho. ¡Cochitil! Está bien... Es que no podemos ir. No me pierdas nada más. este es el mío luego está en totalmente blanco luego está este y este bueno y también este y ya sí que aquí cambia del estilo de dot esta este 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 y este de diferencia viene ya de serie ¿se puede girar el caballo aquí? no se puede girar aquí de todos modos las crines y todo eso se puede modificar en ¿ves? tienen la ahí donde lo ves la crina es larga solo que en blanco se nota menos ¿ves? las sí Gracias por ver el video. A ver. Oye, ¿es verdad? Y este también es más largo. Y este está chiquito. Se puede cambiar de todos modos, ¿eh? Eso sí que te lo puedo confirmar. Gracias. Gracias. Buenas. Buen día. Buen día. A ver. ¿Qué tal el día? Mal, la verdad. ¿Y eso? Hombre, estaba cazando algunos animales. Una persona bastante extraña se ha puesto a hacer cosas raras con su caballo. Y encima, para colmo, se ha levantado polvo. Así que imagínese. Pues imagínese que yo vengo del oeste. Estaba domando un caballo. Y de repente empiezo a escuchar tiros. Y era un señor cazando. Pero vaya susto. ¿Cazando una especie de cerdos negros? No me jodas. ¿Eras tú? ¿Eras tú? Es que me alejé. Me alejé muchísimo acojonado. Porque empecé a escuchar un montón de ruidos. Y de repente. Miro a lo lejos. Porque me alejo. Consigo binoculares. Miro y digo. Pero será mamón. ¿Qué se pone a matar cerdos cuando me está viendo que estoy tomando un caballo? Lo peor es que no lo he visto. Ah, pues está. Es que en esa zona aparece uno bonito. Y claro, estaba buscándole la zona hasta que empecé a escuchar tiros. Pues era yo cazando. Ah, bueno. Lo siento. No, no, no te preocupes. No te preocupes. Pero me asusté. Perdón. Pues es que claro, desde mi perspectiva. Yo estaba cazando ahí. Porque llevaba rato cazando. Por las zonas de alrededor. Berrendos y tal. Y es que ahí hay un tipo de cerdo negro raro. Sí. Que sale bastante. Por las zonas suelen bajar de las colinas. Y claro, de repente veo un señor a lo lejos. Quieto. Mirándome. Luego empiezo a dar vueltas con el caballo. Y luego he hecho a correr. Y claro, yo me acojoné. Y me fui de la zona. Yo hice exactamente lo mismo. Claro, pero creo que... Yo me alejé con mi caballo. Me quedé en una piedra mirando a ver qué cojones estaba pasando. Hasta que vi el panorama y dije... Come mierda. Y me fui corriendo. Prometo que no sabía que estaba usted ahí. De haberlo sabido me paraba. Claro, porque encima el primer tiro que escucho... Yo no veo a nadie. Claro. Yo solo sé que ha habido un tiro. Y ha pasado más o menos cerca. Y como ya tenía la historia de Finn. De que por la zona también hay un loco que se dedica a pegar tiros a gente. Pues dije... Sí, hombre. Venga, hasta luego. Vaya, a ver, no soy el loco, pero... Pero los tiros sí que pasaron. Ya lo siento, de verdad. No, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, ya sabe que si oye tiros o tal y tal... Bueno, mire, si voy a cazar de vuelta por ahí, le aviso mejor. No sé cómo me va a avisar, pero vale. Sería de agradecer. Si le veo, le digo... Oye... Levanta la mano. Bueno, o sea, yo qué sé, ¿sabes? Sí, break, break. Hola. Tengo que pasarme por la mañana por la zona, de todos modos. A ver si amanece el caballo que estoy buscando. Hostia, es que se ha levantado una niebla horrible, también lo digo. Ya, no, cuando se ha empezado a levantar es cuando me he ido, porque he dicho, es mi momento, no me va a ver. Madre mía. Y es cuando he salido por patas. Pues nada, ya lo siento, de verdad. Nada, de verdad, no se preocupe. Pues ya nos veremos, señor Henry. Venga, suerte. Hasta luego. Se va a llamar V, pero en verdad el nombre va a ser V primero. Para acordarme de qué es este, más que nada, porque tengo muchos caballos. Vale, ahora sí me voy. Ah. Ahí es el bro, verá. Eh. Pues no mires, no mires que, que, que esto va para largo, eh. A ver. A ver. Ah. No, no, no Si no te preocupes, de verdad Ah, que putada No se puede hacer esto, de verdad Bueno, pues el caballo Está, pero Que putada, tío No, no, no Ahí está Max No, vale, es que es de noche Hasta que no sea de día Estoy putado No, pero si lo peor Lo peor es que me ha pasado exactamente lo mismo Lo que amanece y no amanece Venga Sí, porque esta semana Esta semana va a ser semana intensa No, no, no No, 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 no No, 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 no Uy, pues no sé si esto funciona así, ¿eh? Nada, voy a seguir parando. Voy a seguir pa'lante un ratito. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir. Vale. Vamos a tomar uno de los que aparecen por aquí. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir.